Todos los años, al comenzar la primavera, bajamos hasta el río por ver cómo el suicida de la Darsena 7 sale del agua y lo vuelve a intentar. Es una decisión que crece con uno, yo recuerdo que desde niña, desde muy pequeña, pero la sensación que tengo en este viaje con la poesía es la historia de estar comenzando siempre, uno siempre comienza. Sí, recuerdo que tenía 11 años cuando escribí una cosa y dije esto es un poema, pero yo creo que se inicia construyendo los poemas de otros. Gracias a un círculo familiar fui una lectora de poesía y de otras cosas desde muy pequeña, escuchaba poesía y aprendía a recitar. Y uno se construye a través de los poemas de otro y encuentra ahí su propia voz, pero uno empieza siempre, uno siempre está inaugurándose. Inaugurándose 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 Amén. Amén. A veces regresas. Sobre la mesa de la cocina hay algo caliente y una ventana amplia para ver la gloria. Es hora de desatar los nudos y desplegar tu historia. En la escena las ollas humeantes del caldo tempranero, la verdura limpia sobre el mármol y tu abuela cortando en el cuello a la gallina. Puedes sentir la música infantil bajando hasta la puerta mientras los perros saltan su alegría doméstica y la tierra empuja todo el crecimiento. Es hora de desatar los nudos. Un humillo de gaviotas presagia al mar de fondo. Respiras suavemente. Todo está en orden en la casa de la lluvia. Todo está en orden. Cu Gracias por ver el video.